Los lanzamientos y las promociones de Farmacia y Perfumería Peatonal Junín no se hacen esperar y están presentes en este programa. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana le queríamos agradecer a todas las clientas de la línea de Revlon que se acercaron al evento, vinieron a participar y a disfrutar una hermosa tarde de maquillaje. Le agradecemos a cada una por venir y compartir con nosotros. En este momento vamos a estar sorteando las que participaron por este increíble kit de maquillaje que se hizo. La ganadora de este sorteo es la señorita Marta, Marta Córdoba y su número de teléfono termina en 637. Además queríamos recordarles que seguimos con el mes de papá. Les invitamos a que se acerquen y vean todas nuestras promociones. Tenemos promociones en fragancias importadas con excelentes cofres. Vienen acompañados con su aftershave o desodorantes. Les invitamos a que se acerquen y se lleven un regalito para papá.